Si sus múltiples responsabilidades personales y profesionales le impiden seguir una carrera universitaria, ahora es su oportunidad. Estudie desde la comodidad de su hogar y en horarios que se ajusten a usted y su tiempo. Clases las 24 horas del día, 365 días al año. Nuestras clases son 100% a través del internet. Tenemos programas de 2 y 4 años y también maestrías y doctorado. Visite nuestra página web o lo llámenos hoy al 305-448-7454. Hola, ¿cómo le va? Bienvenido. Un nuevo programa aquí en TV Radio Miami y en todas nuestras emisoras asociadas. Estamos en una casa de altos estudios, una casa que ha hecho historia aquí en Miami que precisamente ha conmemorado sus 20 años de existencia aquí en Miami, abriendo campos que realmente han forjado el destino de mucha gente. Y ahora ha tomado el camino de iniciar lo que es la educación a distancia. La educación a distancia que es un mundo nuevo, innovador. Es un mundo nuevo. Es un mundo que abre las puertas a aquellos que creían que no podían volver a estudiar, ¿no? O aquellos que nunca tienen tiempo, aquellos que por H o por B dejaron en el camino el sueño de estudiar. Y esto se abre nuevas posibilidades. Estoy hablando de Humboldt International University. Estamos con la autoridad máxima de la universidad. Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto estar contigo una vez más. Muchas gracias por recibirnos. Pues qué placer, qué placer recibirnos ustedes aquí en esta, vuestra casa. Una casa que nos cobijó hace ya bastante tiempo. Llevamos mucho tiempo trabajando con ustedes y mucho tiempo aprendiendo lo que es este mundo, este mundo tan integrado que ustedes tienen. un grupo de colaboradores magníficos que quieren a la institución, que quieren a la entidad. Yo creo que eso es lo que nos identifica. Si alguien me pregunta qué es lo que nos identifica, yo pienso que es el material humano. Que sea integrado con el mensaje, ¿no? Tenemos un equipo, estoy orgullosa del equipo que tenemos trabajando en este proyecto, que más que un proyecto de no solo educación, es un proyecto de comunidad y en esta vez una comunidad global. Y esto tiene mucho que ver con tu muñeca, de conducción. Es un buen equipo. Sí, sí. Pero el equipo hay que armarlo. He tenido mucha suerte. Hay angelitos vigilándome y acercándome a gente muy especial. Pero también talento, paciencia y también tu característica personal que es muy agradable. De verdad, te lo digo. Te agradezco. Porque esto es lo que uno interpreta cuando conversa con la gente, ¿no? Te agradezco. Bueno, pero estamos aquí porque hay un nuevo acontecimiento. Ustedes expanden y esta vez España. Pues fíjate que más que expandir, no volvemos al origen. Oh, claro. Tienes razón. Mercedes te puede hablar un poquito más de eso, pero pues hay un inicio de todo esto de nuevas profesiones en España en los años 50. Bueno, vamos a presentar a Mercedes y darle la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Es un placer acompañaros hoy aquí. Bueno, cuéntanos un poco de esta asociación estratégica que están haciendo, esta asociación y complementación. Sí. Realmente, como ya ha comentado Teresa, estamos ante un proyecto que enlaza con los orígenes de nuestras instituciones. Puesto que el Centro Español de Nuevas Profesiones, la institución a la que yo represento, comenzó su labor formativa en España en el año 1957. Allá inició una nueva forma, una nueva metodología de enseñanza, una enseñanza aplicada basada en la adquisición de capacitaciones, de capacidad para formarse en un perfil profesional determinado. Y además le dio una estructura en lo que llamábamos entonces diplomatura en España. Eran estudios de tres años de nivel universitario. Y este modelo formativo se exportó hacia Venezuela en el año 70 y allá se creó una asociación con venezolanos que derivó en la fundación de la Universidad Alejandro Humboldt de Venezuela. Es este grupo venezolano el que llega a Miami hace 20 años y crea el New Professions Technical Institute y finalmente, este mismo año, la International Humboldt University. O la Humboldt International. Y como decía Teresa, volver a la fuente. Sí, claro. Y entonces ha sido ahora cuando se crea la Humboldt International que creemos es una gran oportunidad para todos para entrar definitivamente en ese mundo tecnológico que ya nos acompaña todos los días que no podemos obviar y que nos presenta también otras oportunidades estratégicas puesto que nos permite estar presentes en otras partes del mundo sin necesidad de tener que fundar sedes o que crear nuevas instituciones, por así decirlo. ¿Cuántas oportunidades se abren? Muchas oportunidades. Hoy estamos justo trabajando en la firma de estos acuerdos que estamos logrando, acuerdos de que ellos nos representen, que el Centro Español de Nuevas Profesiones sea la sede que representa a Humboldt International University en España y probablemente en toda Europa. Así que estamos muy contentos de que estamos creando estos lazos para trabajar con ellos ya directamente y crear proyectos nuevos. Así que es todo un mundo por delante. Bueno, ¿qué ofrecen en esta primera etapa? Bueno, en esta primera etapa pues vamos a ofrecer todos los programas que nosotros tenemos en Humboldt, desde el asociado, el bachelors, la maestría y el doctorado, pero también estamos trabajando, ellos son innovadores desde el principio del año de los 50, innovadores en el área del turismo y, por ejemplo, hoy pues ya hemos pensado que eso va a ser uno de los nuevos programas que vamos a desarrollar dentro de Humboldt en el turismo. Así que ya eso ha salido hoy, por ejemplo, en una primicia, que probablemente eso lleva un proceso, pero no solo vamos a hacer las cosas que ya, los programas que ya tenemos aprobados, sino que vamos a trabajar en programas nuevos también que sean más acordes con lo que ellos están ofreciendo, pero yo creo que estamos empezando un plan de trabajo muy bueno. ¿Y qué significa para ustedes este encuentro, esta asociación y esta nueva forma de buscar un nuevo camino? Sí, a nosotros nos hace mucha ilusión volver a colaborar. Realmente estamos, como digo, retomando un camino. Se retoma en una nueva generación. Nosotros somos una empresa familiar, el fundador del centro fue mi padre y lo que estamos es tomando el relevo de esta labor que él inició cuando él fue a Venezuela y creó esa asociación allá. Entonces, de alguna forma lo que queremos es mirar al futuro, como decía, con una estrategia diferente. Hay quien se pregunta por qué hablamos de nuevas profesiones cuando hablamos quizá de contenidos que hoy en día ya están plenamente asentados y aceptados por la sociedad. Es verdad que cuando se crearon estos estudios, estos contenidos, no existía formación universitaria. Ni formación a nivel profesional, práctico. De ahí deriva nuestro nombre. Pero sí mantenemos ese espíritu innovador, mantenemos ese deseo de hacer las cosas de otra manera, incorporar la nueva tecnología, incorporar la nueva visión, los distintos matices que se van desarrollando porque ya estas profesiones han llegado a un grado de desarrollo que permite también una especialización dentro de cada una de ellas. Es una oportunidad para crecer, para realmente no quedarnos varados en una estructura ya quizá conocida y poder simplemente desarrollar nuevos horizontes. Teresa yo creo que lo ha explicado bien, hablaba de oportunidades sin ninguna duda. Y creo que la tecnología es la que está poniendo el punto de donde se puede llegar a imaginar un futuro nuevo de profesiones. Sí, además hay algo que no debemos olvidar. Es un maridaje que se encuentra aquí en Miami y que creo que es muy importante destacar. Y es que aquí está perfectamente integrado dos idiomas que dominan el mundo. Estamos hablando del inglés, que prácticamente hoy en día es la lengua franca, ¿no? El antiguo latín del mundo en el que vivimos y el español, que sería la segunda lengua, evidentemente si nos olvidamos de nuestros amigos chinos. Pero bueno, en definitiva, la conjunción de estas dos lenguas nos pueden permitir llegar pues prácticamente a todo el mundo. Y eso sin duda es una gran oportunidad y un gran reto el que nos estamos proponiendo en estos años. ¿Cómo ven a Miami desde España? ¿Cómo ven esta tierra, este punto que están convocando a tanta gente de todo el mundo? Nos vemos como un lugar de encuentro. De ahí que estuviera hablando de maridaje y de oportunidades. Es una ciudad muy abierta y no cabe duda que para nosotros, en general, para los hispanos, vengamos de este lado del Atlántico o del otro, es una ciudad en la que nos encontramos a gusto, nos encontramos en casa, sin ninguna duda. Y, evidentemente, hoy con las tecnologías ya no hay fronteras. Por lo tanto, hoy, donde se habla español, ahí pueden estar ustedes compartiendo educación. Efectivamente, ese es el reto. El llegar con... utilizar la tecnología para esa comunicación que se ha abierto con el resto del mundo. Pero no quedarnos solo en el mundo que habla nuestro idioma, sino también intentar llegar a otros lugares. Y, Teresa, ¿qué hay detrás de esta complementación? ¿Hay algo más que no puedas contar? Nosotros, con esto de la universidad en línea, creemos, tenemos como lema, quizás, la cuestión de que nosotros sabemos que el futuro está en la innovación y en la cooperación. Entonces, esto es parte de los lazos que queremos crear alrededor del mundo. Nos parece perfecto que este primer convenio que firmamos sea con España. Es un inicio maravilloso. Pero sí, queremos crear lazos y crear esas relaciones con muchos lugares en el mundo, porque ese es el futuro. La innovación y la creación de cooperación. No estamos tan solos. Somos una comunidad global y tenemos que aceptarlo. Tenemos que entender que la innovación y el crecimiento depende de esa globalización. De eso abrir las puertas. Ya no podemos estar en sociedades cerradas. Tenemos que estar abiertos a aprender, abiertos a cambiar todo lo que sabemos hoy, saber que mañana es otra cosa, lo que necesitamos para seguir sobreviviendo y para seguir creciendo. Vivimos un mundo que va muy rápido y tenemos que estar abiertos a ese mundo y abiertos a lo que ellos puedan incorporar a nosotros, lo que puedan incorporar a otras universidades en Latinoamérica y en Europa. Así que esa es nuestra posición. Abiertos a la innovación, abiertos a la cooperación con otras instituciones. Estamos viviendo un tiempo de crisis. La economía está influyendo en la calidad de vida de la gente, en las posibilidades de desarrollarse, mucho desempleo en el mundo, producto también de la implementación de las nuevas tecnologías y de las crisis. Pero ante este panorama, ¿ustedes siguen adelante? ¿Ustedes creen que hay un futuro mejor? Sin duda. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no vamos a pensarlo? Y precisamente es la tecnología la que, por un lado, efectivamente, provoca cambios. Yo no diría, no hablaría de crisis cuando hablamos de aplicar tecnología, hablaría de cambios. Se modifica la forma de hacer las cosas. Pero, por otro lado, estamos hablando siempre de oportunidades. La tecnología nos permite, por ejemplo, si hablamos de crisis financiera, nos permite una rebaja, seguramente, en los costes de la enseñanza, lo cual es una gran ayuda para muchos que, de otra forma, no podrían acceder a esa formación y esas titulaciones universitarias que van a necesitar, por otro lado, para ser competitivos en su vida laboral. El acceso a la educación es algo más que eso que puede haber. Democratiza. El acceso, democratiza. Nos pone al igual con el resto del mundo. El acceso a la educación debería ser un derecho básico. Y yo pienso que el Internet, de alguna forma, empieza a crear esa realidad. Y no hace mucho tiempo que también hablábamos de la brecha digital, ¿no? Que había países que no habían entrado en tiempo y estaban atrasados. Sin embargo, parecía que la cosa ya se ha estabilizado bastante. Bueno, mira. Como en todas las cosas. Siempre habla de lugares donde se demore mucho en llegar. También está un poquito atrás, un poquito adelante. Pero creo que hoy... En los lugares que uno menos imagina, las personas tienen acceso al Internet, aunque sea una computadora con Internet en un pueblo, y que esa computadora tenga acceso a ver una clase de Harvard, computadora, o que esa computadora tenga acceso a tomar un curso, y que esas personas que de ninguna otra forma lo podrían hacer, tengan acceso a educación e información. Eso es algo extraordinario y muy positivo. Leíamos hace poco tiempo la crisis económica que arrasó, por ejemplo, en el tema de la educación con mucho desempleo en los maestros. Una cosa que duele mucho por lo que significan los maestros para el desarrollo de cada ser humano, ¿no? Pero bueno, hoy la tecnología y estos métodos están como... No digo igualando, pero reemplazando un poco al tradicional maestro, ¿verdad? ¿O no? Bueno, de todas maneras la tecnología sin el apoyo humano, pues... No, pero el maestro, digo, el maestro que conocimos del pizarrón y de la asistencia a la escuela... Pero si me permite, yo considero que la tecnología es una herramienta, es un medio. Realmente detrás de esa tecnología continúa estando el maestro. ¡Ah, claro! O debe continuar estando el maestro. Para mí es igual tener un pizarrón con una tiza que tener una pizarra electrónica... Sí, porque atrás de esa pizarra hay un maestro. Efectivamente, y tiene que seguir escribiendo el maestro. Entonces, yo no diría que la tecnología va a sustituir a la persona. Creo que la tecnología es un medio para llegar a más personas en un tiempo real, en otros lugares, pero no sustituye. ¡Qué buena esa respuesta! Porque entonces no tenemos que alarmarnos cuando van a desaparecer los maestros. De hecho, yo creo que da más acceso al estudiante. Por ejemplo, en la educación en línea, no en la educación en masa, que también existe en estos momentos, la educación en línea más personalizada, el estudiante tiene acceso al maestro 24 horas al día. Claro, 24 horas. El maestro está ahí. O sea, que el acceso quizás no sea físico. Quizás no sea el maestro del guardapolvo blanco. No es físico, pero hay un acceso al maestro constante, que es increíble. Sí, pero habría que distinguir, pienso, habría que distinguir entre una educación a distancia del estilo de la vieja educación a distancia, cuando uno recibía un manual por correo y encontraba un libro y tenía que estudiar ese libro y luego examinarse en algún lugar. Ese no es el método que se implanta en la Humboldt International. En Humboldt International se han diseñado los cursos para que el alumno se encuentre acompañado y atendido. No es lo mismo. Es decir, sí existe ese tipo de formación a distancia que acabará con los maestros porque está automatizada. No se trata de automatizar la enseñanza, sino de utilizar una herramienta que nos permite todo lo contrario, hacer un seguimiento más cercano al alumno y realmente comprobar cuál es su proyección y cuáles son sus avances y cómo llega a aprender, que en definitiva es de lo que se trata. Uno de los aspectos que sí se ha modificado es el costo de estudiar, ¿no? El acceso y el costo cambian. ¿Qué ofrece Humboldt en este sentido? En el aspecto de los costos estamos tratando de ser sensibles a las diferentes comunidades. Con esto te quiero decir que si estamos vendiendo un curso, un programa en España o estamos vendiendo un programa en Colombia o un programa en Venezuela, pues hay que ser consciente y hay que ser sensible a las necesidades y lo que está pasando y el valor del dinero y el acceso al dinero que tienen esas comunidades. O sea que nosotros no creemos en que hay un precio mundial y que todo el mundo lo puede pagar, porque creo que queremos ser de alguna forma sensibles a las necesidades regionales. Así que vamos a trabajar en eso. Bueno, para cerrar, primero que nada gracias por visitarnos, por este espacio que nos has permitido compartir. Gracias también por creer en esta asociación que seguramente será muy beneficiosa. ¿Cuándo se va para España? Ya, el domingo. ¿Ni tiempo para pasear un rato? En dos días. Bueno, esperamos mañana tener un poquito de tiempo para pasear, pero hoy no, hoy hemos estado trabajando en un viaje de trabajo. Bueno, pero espero que la haya pasado bien y que esta asociación abra muchas puertas a mucha gente que seguramente la necesita y mucho y que hoy es más accesible que nunca. Seguro que sí. Teresa, muchas gracias por recibirnos a tu casa. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Como siempre, esta es tu casa. Muchas gracias. Aquí somos tu familia. Lo siento así. Gracias. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo. Muchas gracias a vosotros por invitarme a estar aquí. Yo me siento parte de esta casa, así que también agradezco vuestra presencia y espero que sigamos viéndonos con continuidad. Que la próxima vez sea en Madrid. Por supuesto, estoy invitado, sin duda. Muchas gracias. Seguimos en cualquier momento con este tipo de notas que pretenden construir, por lo menos haciendo el camino para que muchos obtengan ese conocimiento que tanto falta. Pero a todos nos hace falta y gracias por compartirlo con nosotros. Gracias por ver el video.